Esto no fue casual, esto fue causal fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el hospital cada vez fue quedando más chico por la demanda que tenemos. No nos olvidemos que, por ejemplo, en pediatría es el único servicio que tenemos importante, que inclusive tiene una guardia pediátrica que trabaja también todos los fines de semana, que tiene internación y que ahora tenemos la suerte de contar con dos neonatólogos. El hospital se está refaccionando fundamentalmente gracias a la ayuda del Ministerio de Salud de la provincia, quien nos hizo un plan director que realmente lo tenemos que agradecer porque hicieron una excepción. Estaban haciendo el arreglo de todos los hospitales provinciales y, bueno, ante la insistencia nuestra de viajar y gestionar permanentemente, tuvimos la suerte que el equipo del doctor Polimeni, del arquitecto Polimeni, junto con la arquitecta Caneta y los ingenieros de allá, estuvieran trabajando sobre unos planos que les llevamos, que les digo más, cuando nosotros llevábamos los planos, llevábamos los planos viejos que teníamos, que estaban firmados por el arquitecto Elizondo y después unos planos que teníamos firmados por nuestro querido Fernando Avena, que eran planos de reestructuración. Entonces ellos trabajaron con los planos de Fernando y hicieron, o sea, para que fundamentalmente para darle una mejor circulación cuando se comience a hacer más obras de las que estamos haciendo en este momento. ¿Los planos en general son del hospital, doctora? ¿De qué sector? Sí, sí, sí. Del hospital, del hospital antiguo. Los otros planos están y, bueno, por supuesto, después nosotros tenemos que recibir una fiscalización. Bueno, más allá de eso, no solamente logramos que arquitectos sanitaristas se pusieran a nuestra disposición, nos mandaran los planos ya todos conformados, sino que aparte tuvimos la suerte de conseguir al arquitecto Ruti. El arquitecto Ruti forma parte de un grupo de profesionales que se dedican a la arquitectura sanitarista y han llevado a cabo obras muy importantes como es el Hospital Italiano, como es el Centro de Diagnóstico, como es el Hospital de Lanús, el Hospital Rivadavia. Bueno, tenemos un montón de hospitales en los cuales no solamente han trabajado, sino que han ganado premios. Y un poco también, estamos permanentemente en contacto, todo esto que les estoy diciendo a ustedes, nosotros tenemos el aval, el respaldo, que son las notas y los mails que recibimos del arquitecto permanentemente que está en contacto con nosotros. ¿Cómo que va fiscalizando la obra? Sí, exactamente. En la salud pública, primero y principal está el respeto al paciente, fundamentalmente. Y aparte de eso, en salud pública todos tendríamos que sumar y no restar. Tendríamos que estar siempre unidos. Las críticas siempre son buenas, pero sí las críticas que tienen un sustento. Si no, no. Doctor Mariano, bueno, como director del hospital, seguramente también alguna opinión formada sobre el tema. Sí, generalmente lo que podemos decir es que el hospital está funcionando con mucha demanda, eso es verdad. También tenemos nuestra sala quirúrgica de clínica y de pediatría con bastantes internados. No tenemos habitaciones bloqueadas, sí tenemos una gran demanda, incluso en el shock room de nuestra guardia, la cual es un shock room envidiable para cualquier hospital. ¿Qué shock room, doctor? Donde se atiende el área crítica, ¿sí? Donde llegan los pacientes traumatizados o los pacientes que ingresan por la guardia reciben su primera atención. Yo he trabajado en otros hospitales provinciales y la verdad que nuestro shock room, nuestra sala de guardia está muy bien provista. Y esto es, ya lo he vivido desde la parte médica, cuando estaba en la terapia intensiva, y ahora desde la parte de dirección, que la he asumido en mayo, estamos continuando con lo que viene haciendo la gestión. Lo que hablaba la doctora del plan director, bueno, yo les comenté hace unos días que habíamos comenzado la remodelación de los quirófanos, esto no es porque hayamos tenido, digamos, todo necesita arreglo cuando pasa el tiempo, pero esto viene de la mano del arquitecto Urruti que nos asesoró, nos evaluó, nos llegaron los planos, nos llegaron lo que deberíamos hacer. Y es así que comenzamos las obras para justamente no tener que hacer nada parchando, sino más bien dando solución. El tema del área de pediatría nos va a favorecer cuando pueda ser inaugurada, ya que ahí vamos a poder pasar toda la internación pediátrica a los consultorios de guardia y poder dedicarnos a la refacción de esas áreas y obviamente a preparar una sala de oncología. Hemos nombrado una oncóloga, la doctora Regina, hemos nombrado una nefróloga, la doctora Fecina, entre otros tantos profesionales, como para ir proyectando este hospital a futuro. Como se decía, la salud es algo que se debe sumar, entonces creemos que esto no es solamente para este periodo o esta gestión, sino que es a futuro. Y a futuro somos todos. Hoy en día tenemos más de 100 profesionales, si mal no recuerdo, en 2011 eran 87 profesionales, ahora tenemos 135 profesionales. Y esto es para brindar una mejor atención a la población. Perdón, ¿ha quedado alguna persona sin ser internada, sin poder recibir la internación? No, no, no. Sin internación no. Lo que sí nos puede haber pasado, que por ahí ha sido tanta la demanda que ha tenido que derivarse a un privado para ser atendida, pero en el caso de una terapia, por ejemplo, cuando se ha necesitado una cama de terapia, nosotros hemos tenido las cuatro camas ocupadas, que en un futuro también se piensa en colocar dos camas más de terapia. ¿Hay cuatro camas en terapia, doctora? Hay cuatro camas y, bueno, se piensa en colocar dos camas más.